Vamos a hacernos por allí, un poco más cerca. Y bien amigos, el día de hoy estamos en una grata compañía de nuestro sacerdote Luis Eduardo Orjuela, que es por supuesto mi tío, a quien estimo muchísimo, y de nuestro padre Diego Fernándor. Diego Fernándor. Y nos encontramos en un maravilloso lugar. Estamos en el municipio de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales porque así es como geográficamente pues aparece figura. En el Instituto Geográfico Aguicodas. Ya me di a la tarea de investigarlo ya. Y el día de hoy, queridos amigos de nuestro canal Time Machine, vamos a hacer una edición súper especial. Vamos a conocer primero que todo en esta sección de nuestro canal que se llama Vamos a Volar. Vamos a sobrevolar el municipio de San Francisco de Sales. Un municipio que está saliendo por la calle 80 en Bogotá, antes de la vega, por supuesto. Y que goza de un clima y una temperatura ideal para todas aquellas personas que sufren o que tienen afecciones respiratorias. Todos los médicos nos recomiendan este lugar precisamente para poder gozar de una muy buena salud. El tío siempre que ha gozado de un gran buen sentido del humor, por supuesto. Y quien es nuestro anfitrión en este capítulo especial de Su Máquina del Tiempo. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. Vamos a hacer un sobrevuelo maravilloso por el municipio. Y por supuesto, sobre un templo de la Santísima Virgen María que obviamente ha edificado a nuestro sacerdote Luis Eduardo Orjuela Baracal. Que se constituye el día de hoy en otro de los hitos turísticos en el mirador por excelencia de esta hermosa pueblo. Si usted viene aquí al municipio de San Francisco, no deje visitar el mirador. Venga, visítelo. Aprenda sobre nuestra religión católica. Y por supuesto, deleítese con estos maravillosos paisajes que tenemos aquí en Cundinamarca. Muy cerca de la ciudad de Bogotá. A una hora, tío. Sí, señor. A una hora. Entonces, cordialmente invitados en la Máquina del Tiempo. No se lo pueden perder. Me alegra mucho. Qué placer, querido Jorgito, mi sobrino, tenerlo en el día de hoy conmigo. Rechámonos un whiskycito. Entonces, para ser católicos es indispensable que conozcamos cuatro cosas fundamentales. Primero, lo que hay que creer, porque la gente cree en muchas cosas. ¿Dónde está lo que debemos creer? En el creo. En el creo. En el creo. Creo en Dios Padre, en todo poderoso. La primera cosa en la cual debemos creer. Segundo, lo que debemos hacer. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Cumplir las obras de misericordia y cumplir los mandamientos de la iglesia. El otro paso es lo que debemos orar. Mucha gente hace una cantidad de oraciones por aquí, por allá. Pero lo fundamental de nuestra oración es el Padre Nuestro y el Ave María. Y la cuarta, lo que debemos celebrar. ¿Qué es lo que debemos celebrar? Debemos celebrar los sacramentos, la palabra de Dios, la Santa Misa. Eso es lo esencial en la celebración de los católicos. Lo va a cumplir. Tío, a medias. No, no, no. Sí, la verdad es que no es... No, a medias, tío, sí. Medias, pero bueno. Algo ha hecho. Sí, algo, algo. Por lo menos dice cosas muy bonitas. Gracias, tío. ¿Qué son las bienaventuradas? Es esa promesa que Dios hace a los que cumplen todo eso que acabamos de decir. ¿Y qué nos promete Dios? Primero, bienaventuradas los pobres de espíritu porque de ellos es el reino del reino. Bienaventuradas los que sufren porque ellos serán consolados. Pero si los católicos supiéramos eso y lo practicáramos, este mundo sería el cielo en la tierra. Las bienaventuradas son los mandamientos formulados positivamente. Ya no son prohibiciones como los mandamientos. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los pobres en el espíritu, dichosos los que practican la justicia, pero con el ingrediente de Jesús, que es el ingrediente del amor, ¿no? El ingrediente del amor. El ingrediente del amor. Lo más importante, por supuesto. Muy bien, a nuestros sacerdotes, por supuesto, que nos han dado hoy una lección maravillosa, un resumen sintético de lo que es ser católico, de lo que es ser católico. No salga el justicio. Que salga, no es pecado, por supuesto. Bueno, tío, pero hay otra cosa que nos estaba contando, que las otras cuatro cosas, de por qué somos semejantes a Dios. ¿Por qué todos los sacerdotes predicamos que nosotros somos hijos de Dios? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia, porque tenemos voluntad, porque tenemos libertad y porque tenemos capacidad para amar. Esas son las cuatro cosas que nos hacen parecidos a Dios, o a imagen y semejanza de Dios. Pues tío, muchas gracias por esta sencilla explicación. Nos ha quedado todos muy claro, por supuesto. Entonces se merece. Nos merecemos un traguito, por supuesto, claro que sí. A su salud, amigos y seguidores de A su Salud. Salud, salud. Nos vemos por el camino, chao. Eso, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Y miren, amigos, ahí está nuestro maravilloso bendecido. Lo estamos aquí dejando parqueadito para a buen resguardo al bendecido. Caminata deportiva en esta mañana con mi primo Fir, por supuesto. Vamos aquí subiendo por esta maravillosa y soleada región de Cundinamarca, amigos. Ya poco a poco irán viendo este maravilloso paisaje. Hoy vamos a hacer el vuelo del dron, pero desde el altar de la Santísima Virgen María, por supuesto. Que no estén sueltos esos chandosos. No hay perros sueltos, no. Y vean, amigos, allá, allá arriba, es al santuario donde nos vamos a dirigir, allá arriba. Desde acá, una caminata, 15 minutos. Ustedes saben que en la máquina del tiempo todos somos fanáticos de hacer actividades deportivas. Y qué mejor que hacer actividades deportivas al aire libre en medio de tanta naturaleza y de tanta paz y tranquilidad. Que eso es lo que realmente uno valora más. La paz y la tranquilidad. El deseo, por supuesto, amigos de la máquina del tiempo, es tener un país en donde todos podamos caminar tranquilamente. Con tranquilidad, con seguridad, por supuesto. Ese es el deseo de todos los amigos, de la tripulación de la máquina del tiempo, claro que sí. Entonces, allá arriba está el santuario de nuestra Virgen María. Vamos a subir caminando. Obviamente, vamos a subir a prisa para poder hacer ejercicio. Nos vemos por el camino. Todo es parte de la aventura, amigos del canal. Ahí fue pucha. Nos enmarañamos. Ya. Ahí ya pasa. Resideme aquí. ¿Te enredo? Listo. ¿Qué es eso? Aquí hay canarios. Un carro. Uy, amigos, ¿cómo la ven? Una exigente caminata, pero muy saludable. Dicen los orientales, hay que mantenerse en movimiento. Jamás quietos. Vamos. Bien. ¿Cómo vas? Sudando la gota, amigos. Amigos, hemos llegado al santuario. Hagamos un break. Meditación. Al camino pelatonal del santuario, amigos. ¿Listos? Un lugar muy lindo, desde donde contemplar el pueblo. No apta para cardíacos. De San Francisco de Sales. Pueblo que como bien nos lo explicó, el tío Luis Edardo, lleva el nombre de este santo. Porque la fecha de fundación del pueblo correspondía con el día de este santo. San Francisco de Sales. Unos aticos curiosos. En la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo cardíaca. ¿A cuánto estamos, viejo, Gide? Por allá. 150 metros. Ya casi, amigos, coronamos la meta. Allá está, amigos. Ya casi llegamos. Amigos, qué subida. ¡Guau! Amigos, llegamos. Una ofrenda a nuestra, virgen de la medalla protectora. Démosle unas vueltas así. Miren, amigos. Esta vista, única, incomparable. ¡Ay, qué pajarilleta hermosa! Detén de aquí. ¡Ay, se fue! ¡Uy, qué vista tan deliciosa! ¡Guau! Y bien, estimados amigos de nuestro canal Time Machine, hemos llegado a un lugar maravilloso, que es el altar de nuestra vida, en el municipio de San Francisco de Sales. Miren, un lugar supremamente maravilloso. Un lugar en contacto, y a nuestra espiritualidad. Y es un lugar al cual le queremos invitación a todas las personas que venir a conocer. Un lugar, pues, próximo a las nubes, próximo a Cristo, por supuesto. Es un lugar sobrecogedor. Bueno, y una recomendación especial a todos los visitantes de este hermoso municipio es que, por favor, ayudemos a conservar muy bien estos sitios. Estos sitios turísticos y, obviamente, espirituales, ¿no? Más que todo espirituales, nuestra devoción católica, pero conservémoslos en óptimas condiciones, porque es muy lamentable tener que ver basuras y, bueno, no cuidar estos lugares tan maravillosos. Este lugar se llama Santuario Nuestra Señora, la Medalla Milagrosa. Sin lugar a dudas, es un lugar bellísimo en donde entra la comunión de la inteligencia humana, por supuesto, de la creación humana y, obviamente, la devoción por nuestra fe católica. Ahora, estimados amigos, quiero que se maravillen con este paisaje. Qué paisaje tan bonito, tan sublime. Miren esto, hermoso. Y allá, en la parte de abajo, el pueblo de San Francisco de Sales. Un pueblo supremamente bonito, con una temperatura supremamente agradable. Y miren, amigos, aquí están las placas de la acción de gracias de todas las personas devotas, de personas que de una u otra forma han sentido la presencia milagrosa de Nuestra Virgen María. Es decir, que la Virgen María ha obrado milagros en la vida de todas las personas. Entonces, la invitación a todos nosotros, por supuesto, es a la devoción de Nuestra Santísima Virgen María. Nuestra Santísima Virgen María de Nuestra In clichia. No, 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 no. Nuestra Santísima Virgen María. Baja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.